Lo principal es tener claro cuál es el enfoque que queremos dar. Es importante saber que cuando estamos comunicando estamos vendiendo nuestra idea. Si tenemos este enfoque comercial será más fácil que nuestra audiencia entienda perfectamente lo que queremos trasladar y qué acción queremos que tome después. Los ingredientes básicos de una presentación brillante son el mensaje. El mensaje tiene que ser claro, conciso, se tiene que entender bien y tenemos que presentarlo de una manera fácil y relevante para la gente que nos está escuchando. A mí siempre me gusta hablar del método KISS, Keep it Simple and Straightforward. Es decir, buscar que el mensaje sea directo y simple. En la medida en que consigamos esto será fácil que la gente lo entienda bien y además acepte nuestra propuesta. En segundo lugar, estaría como ingrediente básico la audiencia. Tenemos que conocerla lo mejor posible. Cuanta más información tengamos en la audiencia, más fácil será responder a sus expectativas. En tercer lugar, conviene manejar algunas técnicas fundamentales de comunicación. Una muy importante es el storytelling, contar historias. Si somos capaces de integrar en una historia nuestro mensaje, pues realmente será más fácil y seremos más eficaces en términos de comunicación. Otras técnicas son, por ejemplo, el uso de citas. Siempre da más confianza y da más credibilidad que otros digan algo sobre tu idea. Y en modo cita, pues obviamente lo podemos conseguir. Otras técnicas son la repetición, el uso de testimonios, etc. Y yo diría que una cosa en la que tenemos que prestar especial atención es al lenguaje no verbal, pues desde la actitud. Tenemos que buscar una actitud amable. Recordemos que son redes que es gratis y la sonrisa y una actitud amable genera empatía con nuestra audiencia. Por tanto, es más fácil que la audiencia esté enganchada, conecte bien con tu mensaje, si tenemos esa actitud positiva. Y no nos olvidemos también de un aspecto quizás al que no le damos demasiada importancia, que es el aspecto, dice un dicho que nunca tienes una segunda oportunidad o nunca tendrás una segunda oportunidad para causar una primera impresión. Bueno, pues tenemos que prestar atención a esa cuestión, prestar o mostrar un aspecto razonable en términos de ropa, de actitud, de presencia. Y finalmente diría que otro ingrediente interesante es buscar, bueno, por lo que son las fuentes de inspiración ahí en este momento, multitud de espacios donde podemos ver cómo hacen presentaciones otras personas o donde podemos encontrar fuentes para nuestras imágenes, para nuestros recursos que vamos a poner en nuestras presentaciones. Y básicamente yo diría que esto se resume un poco la intervención de hoy aquí en la AI. Gracias. Gracias.